Estamos de vuelta, sí, seguimos recordando ese momento tan bonito en donde compartimos con un Chapin que nos da muchísimos orgullos. Bueno, es considerado, lo escuchaba usted dentro de nuestra entrevista, como uno de los 50 cerebros del mundo más brillantes que existen. Y es Chapin, mire qué orgullo. Le mandamos un fuerte, fuerte abrazo a Luis, que sabemos que siempre está muy pendiente de su Guatemala. Seguimos con nuestra entrevista. Por favor, siga disfrutando. Querida Tuti, me dirijo a ti para contarte de mi deseo. Aunque mis rodillas están muy frágiles y tengo muchas caídas seguido, intento hacer muchas cosas, pero no puedo caminar largas distancias. Mi deseo es poder tener una silla de ruedas para que cuando tenga que moverme a algún lugar lejos me puedan llevar. Yo sueño con poder salir a pasear. Atentamente, Sonia Serrano. Después de una vida dedicada al trabajo y con dificultades para movilizarse, Sonia pasa los días en su casa, siempre pensando de forma positiva y bujando trabajitos pequeños que la ayuden a vivir día a día. Cuando Sonia tiene que ir al doctor o a comprar sus medicinas, se ve en la penosa necesidad de pedirle a su vecina que le preste su silla de ruedas, pues sin ella las piernas cansadas no la llevan muy lejos. La sonrisa de Sonia y su gran amabilidad nos ha llegado al corazón y en un show con Tutti queremos ayudar para que su vida dé un giro inesperado. Encerrada en su casa y sin posibilidades de moverse mucho a causa de sus piernas, Sonia nunca perdió la felicidad y la esperanza de poder encontrar una solución. Hoy, gracias a la donación de una estación de radio, pudimos ser parte de un día muy especial para Sonia. Su sueño de poder tener una silla de ruedas se está haciendo realidad. Dice que los sueños se cumplen y escribí, lo mandé por correo normal. Y pasaron unos días y no hay respuesta, pero que si un día me llamaron y me dice, mire, la llamamos de un show con Tutti y me dice, usted mandó una carta solicitando una silla de ruedas. Sí, le digo yo, sí, es cierto, ese es mi deseo. Y bueno, pues volvió a pasar otro tiempecito y yo dije, bueno, se olvidaron, hay muchas cartas antes que la... Y cuál fue mi sorpresa, que me dijeron que me traían mi silla de ruedas y estoy feliz por eso. Bendito sea Dios, porque dice que Él cumple los anhelos de nuestros corazones y así lo he creído y así ha pasado. Después de recibir una linda silla de ruedas, la producción de un show con Tutti lleva a Sonia y a su hermana a disfrutar de un delicioso almuerzo a un lugar muy especial. Para Asombro de Sonia llegan a un precioso restaurante, Arincuán, lugar donde la reciben con toda la alegría y los cuidados para que Sonia disfrute al máximo su almuerzo. A veces las grandes bendiciones que tenemos en la vida las damos por sentado y no es hasta momentos como este, cuando conocemos historias como la de Sonia, cuando empezamos a agradecer por tantas y tantas bendiciones que día a día nos regalan. Bueno, estamos de vuelta en nuestra entrevista de hoy hoy con un gran personaje guatemalteco, Luis Bonan, muy joven, tiene 34 años apenas, recién cumplidos hace unos meses y con muchísimo en su futuro, te dedicas ahora a viajar mucho también por el proyecto este de Duolingo. Me gustaría empezar paso a paso, el CAPTCHA. ¿Por qué te surge la inquietud del CAPTCHA? Bueno, el CAPTCHA son estas letras distorsionadas que están por todo internet. Que todos, perdón que lo diga, pero todos en algún momento alegamos y dijimos, ¿por qué me ponen a decir eso? Hasta yo. Pues empezó, todo eso empezó porque, bueno, había un problema en internet, que era que las, había gente que escribía programas para obtener millones de cuentas de correo electrónico gratis y la razón por la que lo hacían era para poder mandar spam, correo basura, porque lo que pasaba era que cada cuenta de correo electrónico, en ese tiempo Yahoo era el correo electrónico que todos tenían, Gmail no existía, en ese tiempo cada cuenta de Yahoo solo dejaba mandar como 500 mensajes y si alguien quería mandar spam a 10 millones de personas, tenía que tener millones de cuentas y de cada una solo mandaba como 100 mensajes entonces escribían un programa para hacer eso y la solución, que fue lo que se me ocurrió hace como 13 años, en el año 2000 fue estas letras que resulta que tienen la propiedad de que solo los humanos las pueden leer y las computadoras no y entonces cada vez que alguien escribe esa letra está demostrando que es un humano y no un programa de computadora escrito para obtener millones de cuentas de correo esa es la idea y está por todo lado, bueno cuando lo empecé a hacer no sabía que nadie lo iba a usar pero lo empezó a usar Yahoo como a los dos meses de que lo hice ¿y cómo funcionó? o sea ¿tú lo hiciste y lo presentaste a alguien o tú lo subiste? ¿cómo funciona en ese mundo cibernético? si en este caso fue, lo hice con mi asesor de doctorado Manuel Blum, lo hicimos los dos juntos y resulta que el que era el jefe científico de Yahoo estaba visitando nuestra universidad y le enseñamos en lo que estaba trabajando y literalmente le tomó como una semana para tenerlo en Yahoo y ahí fue donde lo empezaron a usar todos los sitios después de eso y es que lo interesante de todo esto, según lo que habíamos comentado ya también en bloques anteriores es que tú tienes estas ideas, las plasmas sin estar pensando si va a ser un mega negocio o no y resulta un buen negocio al fin y al cabo, ¿y por qué viene el ReCAPTCHA entonces? bueno ReCAPTCHA fue algunos años después, estos CAPTCHAs habían, empezaron en el año 2000 para el año 2005 eran usados ya en todo internet, internet había crecido mucho wow y en algún momento hice un cálculo de cuántos CAPTCHAs habían sido escritos, eran escritos en ese tiempo cada día ingresados por personas y el número que, el número aproximado eran alrededor de 200 millones o sea 200 millones de veces al día, alguien hacía eso ahora cuando me enteré de eso estaba muy orgulloso, pensé este es el impacto que he tenido pero después me empecé a sentir mal porque no solo a la gente le cae mal, cada persona que conocía que les decía eso les caía mal sino además se pierden 10 segundos de tiempo, cada vez que alguien ingresa un CAPTCHA se pierden 10 segundos de tiempo todo ese análisis tú lo tienes que hacer cuando haces un proyecto de esos, wow sí, exacto, entonces vi que son 10 segundos de tiempo por cada persona, multiplicamos por 200 millones son 500 mil horas diarias, que es más de una vida claro al día, que está siendo perdida por eso y por mi culpa, entonces me empecé a sentir mal y empecé a ver cómo podíamos hacer buen uso de ese tiempo, porque son 500 mil horas diarias será que podemos hacer que la gente haga algo bueno para la humanidad en ese tiempo y resulta ser que sí, y ahí dio vida esta como la segunda vuelta de CAPTCHAs, ReCAPTCHA que la idea es que cuando las personas están escribiendo estos CAPTCHAs, nos están ayudando a digitalizar libros y la manera en que funciona es que, bueno hay varios, la idea, hay varios proyectos digitalizando libros que la idea es tener todos los libros físicos y ponerlos en internet de manera digital para que cualquier persona los pueda accesar claro y como funciona esto es que se empieza con un libro que se los escanean los escanean y lo que es escanear es tomar una foto digital a cada página del libro eso es lo que funciona la manera en que funciona, pero después es una foto con palabras ahí adentro claro la computadora tiene que descifrar cuáles son esas palabras ok y el problema es que para los libros que fueron escritos hace más de como 20 años la tinta se ha desgastado mucho claro y la computadora no lo puede ver muy bien es como que fuera una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia pero ya no se lee muy bien pero los humanos sí entonces lo que hacemos ahora es que agarramos es más, para los libros que fueron escritos hace más de 20 años la computadora no puede reconocer como el 30% de las palabras wow entonces lo que hacemos ahora es que agarramos todas las palabras que la computadora no puede reconocer en el proceso de digitalización de libros y se las mandamos a alguien por internet en forma de un captcha o sea que cuando escriben un captcha lo que están haciendo es que además de demostrar que son humanos nos están ayudando a digitalizar libros esa es la idea wow, impresionante ahora ya no se sienta mal cada vez que le aparezca un captcha hágalo con gusto además porque es parte de a ver, sí se ha regado muchísimo y la gente lo ha conocido más y más sobre todo en los últimos años en donde ya has aparecido en muchísimas publicaciones y entrevistas y todo esto pero a lo mejor hay alguien por ahí que todavía no lo conoce y luego ya vendremos con otra sección para hablar de Duolingo que es este nuevo proyecto que te está llevando del tingo al tango del planeta literalmente y que qué bueno porque has sumado también has tratado de unificar lo que a muchos nos ha costado en la vida entera la humanidad diría yo que es al ser humano por el ser humano a través de lenguajes diferentes pero igualmente unificarlos reunirlos en este proyecto tan bonito que es Duolingo vamos a hacer otra actividad rapidito y hablando que hablamos del captcha y de recaptcha tenemos algunas frases muy chapinas además a ver si te acuerdas porque ya me estás diciendo que casi la mitad de tu vida ya la llevas fuera no, y todas mis frases son de 1996 yo hablo como que fuera del 96 ok, vamos a ver si estas son modernas o todavía son medio viejitas vamos a ponerlas a mí en la pantalla pero resulta que también en ese proceso de traducción nos resultaron así medio capchadas a ver, a ver si lo logramos a ver si lo logras descifrar que de a som que diga sombrero si, si, si si, esa si es frase que alguna vez la usaste si, si que diga sombrero vamos a ver la siguiente frase estos son nuestros propios captchas hoy está Luis Bonan poniéndose a prueba con nuestros captchas a ver, siguiente vivo te quiero vivo, si, si avivado avivado pues, avivado vivo te quiero vamos con la siguiente muy bien a ver si en casa también pueden ir descifrando nuestros captchas hoy no seas shoot si, no, eso, si eso es de antes de los 90 y a la fecha todavía la usaste todavía la uso ¿se sigue usando? si, si, claro, por supuesto toda la vida y alguna vez te pasó porque obviamente tienes que traducirlo todo al inglés ya cuando estás obviamente dirigiéndote y estudiando y todo esto con la gente ¿alguna vez se te salió alguna expresión que la gente te ve así como ¿qué? si, se me salen a veces se me salen y bueno, y últimamente se me han estado saliendo mucho porque ahora en la oficina hablamos mucho español ¿ah, sí? entonces regreso a la casa a hablar a veces frases que mi esposa no entiende estas frases entiende español normal pero no estas cosas ya, claro, es que esto ya es otro nivel shoot, ¿cómo se describe? ¿cómo se describe? shoot, nosy sí, en inglés es nosy, ajá bueno, vamos con la siguiente frase a ver cómo nos va que tuanis no, pero esa sí es de hace mil años yo creo que esa es de antes de que yo sí, yo me acuerdo de mi tía diciendo estas frases sí, esa sí hace mil años bueno, vamos con la siguiente frase entonces vos pajero señores productores sí, eso también bueno, está facilito este captcha realmente vamos a ver la última ¿sale? ajá ¿chamusca? ¿sale chamusca? no sé qué significa ¿chamusca es juego de fútbol? ajá, ¿sale chamusca es vamos a jugar? ah, bueno ¿sale chamusca es como sale puerto? como algo así muy bien, muy bien lo hicimos muy bien bueno, hoy un poquito de diversión también aquí aprendiendo, conociendo un poquito más de cerca a Luis Bonan, nuestro personaje hoy aquí en Un Show con Tuti síganos escribiendo a través de redes sociales hacemos la pausa comercial y volvemos con más no se vayan ¡Gracias! ¡Gracias! Chau!